Me traicionaste conscientemente Me apuñalaste fuertemente Me dijiste que era una vibora Y hacerte la realidad Ahora yo soy el villano En la historia que estás contando Te mostraré lo que puedo hacer Porque yo también sé mi orden Pero reacciones, deja empezar a tu jugada Analice todas tus mentiras armadas Y tu nombre me lo tatué Pero ahora tendrás el mío también Solía rezar como si Dios no hubiera Solo para que demás se enorgullecerán Pero de pronto caí Y de ahí renací Podría jurar que a mí no me gusta el drama Estaría mintiendo porque en verdad me encanta A mí nadie me soplanda Me tonte el sueño, ahora seré tu pesadilla Pero reaccioné, deja empezar a tu jugar Analicé todas tus mentiras armadas Y tu nombre me lo tapé Pero ahora tendrás el mío también Trouble usually finds me, I'm gone, I prove you all wrong Trouble usually finds me, I'm gone, I prove you all wrong Trouble usually finds me, I'm gone, I prove you all wrong Trouble usually finds me, I'm gone, I prove you all wrong I'm a liar, I'm a traitor, shut your thin mouth I'm a liar, I'm a traitor, shut your thin mouth I'm a liar, I'm a traitor, shut your thin mouth I'm a liar, I'm a traitor, shut your thin mouth I'm a liar, I'm a traitor, shut your thin mouth I'm a liar, I'm a traitor, shut your thin mouth ¿Tú realmente piensas que me han hecho? ¿Tú me destruir a mí? ¿Tú me destruir a mí? ¿Si mis demonios me hagan? ¿Quién me hagan? Porque yo no acepta. ¡Francí, b***! Troubles, tú sí, te findes. ¡Vamos a ver! 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 Usualmente el problema busca a mí... Yo no lo busco a él...